Yo te pido por favor Naufragué porque creí en la fe de su pecer Pero ya que lo perdí, cabía al menos el poder De olvidarme que yo fui la abejita del panal Que le dio su vida entera, vigencita de él Grité tu nombre en la noche De mi cruel desesperanza Te busqué en las aguas cumbias Te busqué en las aguas falsas Recorrí toda la selva Y al llegar la madrugada La cara de sol reía Para burlar mi ilusión Yo te pido por favor Que calme yo el dolor Porque ella me va a matar Y no quiero que mi amor Se convierte en un puñal Yo te di mi vida entera Yo te di mi corazón Naufragué porque creí en la fe de su pecer Pero ya que lo perdí, cabía al menos el poder Y olvidarme que yo fui la abejita del panal Que te dio su vida entera Vigencita del panal Y olvidarme que yo fui la abejita del panal Y olvidarme que yo fui la ab 17